Este niño es mi nombre María Juliana. Ella no puede ver, pero su espioso está muy despierto. Tiene el freno, tiene el freno. Muy suciente para mí. Y pues yo le voy a dar esa otra canción. Voy a llamar a María, ya me conoces, ¿cierto? Enviaré un saludo a todos. La voy a ser que todos se encuentran muy bien. Y quiero que se vea un poquito conmigo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ella te está viendo en este momento. Envíales un saludo. ¡Hola! María Juliana. ¿Vuelves? ¡No! ¡Sí! ¡Eeeeh! 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 ¡No! 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 Uou... y así 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 como dice con la luna en la cabeza como dice más duro y así y así y así y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!